Bienvenidos al Draw My Life de Adele. Nació un 5 de mayo de 1988 en Tottenham, un barrio al norte de Londres, Inglaterra, y su nombre completo es Adele Laurie Blue Atkins. Su madre, Penny Atkins, la tuvo con solo 18 años y crió a la pequeña Adele como madre soltera. Quería ser cantante y haría lo que fuera por conseguirlo. Por eso, con 18 años, entró en la Escuela de Artes Escénicas de Londres, la misma en la que estudió Amy Winehouse. Su carrera musical arrancó casi por accidente en 2006. Adele grababa algunas de sus canciones de forma amateur, hasta que un amigo decidió colgar una de las mismas en MySpace. Entonces llamó la atención de la discográfica Excel Recordings. Tras comprobar el tremendo potencial que tenía, no dudaron en ofrecerle su primer contrato. De esta manera, en 2008 salió a la luz su primer disco, Nineteen, con el que vendió más de 6 millones de copias en todo el mundo. A aquel espectacular estreno le valió múltiples premios, entre los que se encontraban los Grammy a la Mejor Artista Revelación y al Mejor Álbum Revelación en 2009. Al día siguiente de recibir los Grammys, ella acudió, como cada día, a la tienda de discos en la que trabajaba etiquetando y vendiendo CDs. En 2011 salió 21, un éxito sin precedentes de la historia de la música. Su single más vendido, Rolling in the Deep, lo escribió llena de rabia tras romper con su novio. Además, el disco también incluía a otro de sus mayores éxitos, como Someone Like You. Según Adele, escribió esa canción tratando de convencerse de ser feliz encontrando a otra persona. En 2013 ganó el Oscar por Skyfall, única canción de la saga 007 que ha conseguido llevarse la estatuilla. Adele compone la mayoría de sus canciones y por eso, tras sufrir el famoso bloqueo del escritor, pensó en abandonar la música, pero solo necesitaba tiempo para que la inspiración regresara. El nacimiento de su hijo Ángelo le motivó para seguir trabajando. En 2015 salía a la luz el tercer disco de Adele, 25. No tardaría en superar los mejores pronósticos y con su sencillo Hello, entró en la primera posición de la lista de ventas en más de 20 países. Adele sigue cumpliendo objetivos, derribando tópicos y algunos ya se atreven a situarla en el Olimpo de la Música con algunas de las mejores cantantes de la historia, junto a otras artistas de la talla de Nina Simone, Amy Winehouse, Aretha Franklin o Whitney Houston. Algo que caracteriza a Adele es su completa naturalidad. Ella hace y dice lo que piensa cuando y como quiere. Su manager le prohibió usar Twitter después de unos tuits algo incendiarios bajo los efectos del alcohol. También ha suspendido el carnet de conducir y no tiene reparo en emplear palabras malsonantes durante sus entrevistas. Además, la figura de Adele se aleja mucho de los estereotipos finos y esbeltos del resto de cantantes y divas del pop. Ella es única y lo hace todo a su manera. Y este ha sido el Draw My Life de Adele. Si te ha gustado, dale a like, compártelo y comenta cuál quieres que sea nuestro próximo Draw My Life.